Ayer en la charla, un momento que la intuición nos acercaba a esa experiencia, ¿de qué manera se desarrolla la intuición? Dejándola que ella busque su propio camino. Eso es como decir, ¿de qué manera puedo ayudar yo a la fuente de un río cuando nace la alta montaña para que llegue al océano? En realidad no tienes nada que hacer, solo dejarla, porque el agua encuentra siempre su camino. Ahora, si construyes diques, si construyes represas, pues entonces estás impidiendo que el agua fluya naturalmente hacia el océano que la guarda. La intuición es igual. La intuición es el agua de la sabiduría y del conocimiento que brota en lo más profundo del corazón, mente, conciencia de cada ser. Y naturalmente, por su propia naturaleza, busca su expansión en la forma de conocimiento y de experiencia última, oceánica. investiga, investiga, identifica cuáles son los diques, las represas, los obstáculos que le estás creando. Porque basta con que no lo hagas, o con que disuelva lo que ya has creado, para que la intuición sola vaya. Entonces, no es algo que tú puedas hacer. Tú, como yo, como voluntad de tu yo, yo quiero desarrollar mi intuición. Primero, porque no hay tú. Y segundo, porque no hay mí. La intuición no es tuya. Tú eres la intuición. La intuición forma parte de lo que tú eres. Así que, cuando no haces nada, por ejemplo, en Zazen, y cuando en Zazen, tu yo neurótico no está tratando de hacer Zazen, sino que sencillamente estás ahí, en la entrega total, en el olvido total, entonces la intuición comienza a manar a chorros, empieza a brotar y a correr como agua, viva. Y surgen conocimientos y surgen visiones de cosas que están sucediendo a miles de kilómetros y tú ni siquiera sabes cómo estás viendo eso, pero lo estás viendo. ¿Por qué? Porque en realidad tú eres el universo entero en las diez direcciones. Y todo lo que sucede en el universo entero en las diez direcciones está sucediendo en el sí mismo que tú eres. Siento una perturbación en el campo de la fuerza. ¿Es lo que llamar el microcosmos o el macrocosmos? Puedes llamarle microcosmos, macrocosmos, porque micro y macro depende con qué lo compares. En el canto al corazón de la confianza dice, se dice, lo infinitamente grande es idéntico a lo infinitamente pequeño. Cuando se olvidan las medidas y las comparaciones. El universo entero, galaxias y megagalaxias y cúmulos de galaxias. Son átomos microscópicos, de cuerpos enormes. Y cuando miramos hacia adentro, este cuerpo es un cúmulo de galaxias en comparación a los átomos y a los electrones de los átomos que juegan formando este organismo. O sea, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está la frontera entre microcosmos y macrocosmos? Son todo palabras. Son todas construcciones mentales. Son todas construcciones mentales. ¡Gracias!